Funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje estuvieron apoyando este martes la huelga en contra de la reforma fiscal que impulsa el gobierno. Para uno de los representantes de esta institución, la lucha que libran va más allá del tema fiscal. Definitivamente creemos que no es una lucha de educadores, no es una lucha de un sector público, es una lucha de todos los costarricenses que somos conscientes de lo que está pasando. Realmente esta reforma fiscal tal y como está, está favoreciendo a unos cuantos y el pueblo tiene que pagar a esos cuantos, de todo eso no se vale. Creo que ya es tiempo de que las cosas cambien y la única forma, porque el diálogo parece que no quiso funcionar, la única forma es en las calles. Fueron varios los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que se unieron a la lucha y algunos desde las oficinas comentó Herrera a SN Sur Noticias. Ahorita aquí en la región, digamos, San Isidro, estamos como unos 20, estamos en la caminata, en las marchas, sabemos que hay muchos compañeros que también apoyan desde su oficina, desde su trabajo, pero que no se han podido integrar, pero vamos buscando cómo integrarnos más. El mensaje es directo para el presidente Carlos Alvarado en la lucha que ya asumó su segundo día de manifestaciones en las calles de la zona sur y a nivel nacional. Yo lo que espero simple y sencillamente es que don Carlos y los diputados escuchen al pueblo y saquen este proyecto y le den la reforma que tiene que ser, la adecuada, donde yo no estoy en contra de que se pague, pero que todos paguemos y paguemos de acuerdo a su nivel. Si usted tiene menos, usted pagará de acuerdo a su nivel, si usted tiene más, usted pagará de acuerdo a lo que usted paga. También aparecieron críticas a las empresas que faltan a las declaraciones fiscales. Cuando usted se da cuenta de empresas que declaran cero, por favor, y empresas inmensas, Pindeco, cooperativas, que uno dice, está bien, las cooperativas que están pulseando, las pequeñas que están iniciando, se puede hacer la diferencia, pero las grandes, no, por favor, que no paguen absolutamente nada de impuesto. Eso es algo que no podemos seguirlo permitiendo. O empresas que declaran cero utilidades. Y aquí en Pérez y León tenemos unas. Muy pronto vamos a escuchar a ver cuáles son las de Pérez y León, para ver si le dan poquito de vergüenza. En el Instituto Nacional de Aprendizaje seguirán apoyando este movimiento a nivel nacional.